No, 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 hey Permítese que yo me enamorara de ti Ahora me dices que fue una aventura Y aquel mundo que yo con tu amor construí Se ha desplomado todo en la amargura Mírame y háblame en serio Dime que no ha terminado Que es un cínico juego que empiezas aquí Para ver si es verdad que te amo Atrapado, desesperado estoy Yo te amo como nunca había amado Si te pierdo no me perdonaré Quiero vivir por siempre a tu lado Porque eres única tú en cada beso Original mi contacto perfecto Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto Cuando me hablas de amor y tu piel me acaricia Tú me llevas al séptimo cielo No hay distancia que tengas Se pierden los problemas Y soy niño creyendo en tus besos Mírame y háblame en serio Dime que no ha terminado Que también hay en ti Este fuego febril Que dependes también de mis manos Atrapado, desesperado estoy Yo te amo como nunca había amado Si te pierdo no me perdonaré Quiero vivir por siempre a tu lado Porque eres única tú en cada beso Original mi contacto perfecto Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto Te quiero, te quiero No Permitiste que creyera que esto era un verdadero amor Y dejaste como tumbara en mi cama tu calor Y ahora que te has convertido en el futuro de mi vida Don't play with my feeling o tú pierdes la partida Cula, 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 ja Cula, 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 ja Cula, 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 co Cula, 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 co Muévete, 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 muévete Chiquitiquitimbo, chiquitiquitimbo Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto No me dejes caer de tan alto, mi amor Que si caigo de esta altura Ay, 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 que dolor Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto, no Como un niño caí en tu trampa Tendida me juraste los golpes Ahora me reabres la herida Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto, no Atrapado, desesperado Tú me tienes enredado Con este mambo Se la cruza Ella juega, 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 juega con mi corazón Me da fuego, después me apaga y me deja en tu rincón Atrapado, desesperado en las redes de su amor Toma baby, dame un besito Más allá de la razón No me dejes mami, por favor Atrapado, desesperado Desesperado, desesperado Oh baby, yo te pido, no juegues con mi dolor No seas cínicas conmigo, perderme, soy un error No hay hombre en este mundo que te ame como yo Dice yo lo que se parece, tu mano que te canto Si eres perfecto en cada beso, soy perfecto para ti Oh baby, yo veo porque tú me haces unir La verdad que la mata siempre se mira para atrás Recuerda este tren que se te va Atrapado Atrapado Gracias por ver el video Gracias por ver el video